¿Qué onda Gamer? ¿Cómo estás? Les saluda Mr. Gaming Tech, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y seguimos ya aquí en lo que es afuera de GameStop, ya cancelamos y pagamos lo que nos dieron y nos dieron estos posters, ¿verdad? Sí, estábamos listos acá, no hay fila físicamente, pero ya la gente ya reservó, entonces estamos en primer lugar, estamos bien, ojalá que estemos en primer lugar. Hicieron un check-in antes. Ah, pero porque tenemos privilegio VIP, pero estamos en primer lugar. Estamos en primer lugar, así que aquí ya va a empezar, hay mucha gente, va a haber una gran línea, estaba esperando que llegue hasta por allá, así que no queremos hacer muy largo este video, porque si no cuesta mucho. Estén pendientes, estén pendientes y díganos en los comentarios cuántas partes quieren que subamos, podemos subir cada media hora, podemos subir, entonces estén pendientes. Bueno, y si no, síganos en el tourer también, que ahí vamos a estar poniendo todo, aquí en la descripción les queda todo, bye, 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 que eso les pedimos, si no eres Gamer, ya lo vemos, bye.